hay una falta de dan sobre pedro el equipo de mojas con el uniforme azul y el equipo de la colonia con uniforme vino tinto ataca el equipo de la colonia hay una buena oportunidad gol del equipo de la colonia salá marca el primer gol del equipo de la colonia buena oportunidad jason va a cobrar el tiro libre a favor del equipo de mojas tira muy bien golazo de jason señores el partido se pone uno a uno una buena oportunidad golazo de jason señores empata el marcador señores un golazo de jason a tiro libre empata el marcador uno a uno el equipo de la colonia y el equipo de mojas dan se la tira a jason afán que está de pocas pulgas el día de hoy la vuelve a recuperar el equipo de mojas una buena oportunidad ya va kelvin en lío una buena oportunidad para el equipo de la colonia vivica la lleva pero número 5 muy bien se mete una buena oportunidad para el gol gol señores salá vuelve a marcar salá segundo gol las cosas se ponen color de hormiga brava para el equipo de monjas salá vuelve a marcar el equipo de la colonia se va arriba dos goles contra uno el equipo de el equipo de monjas el equipo de monjas está haciendo bolas en la defensiva salá está aprovechando la oportunidad dos goles contra el puro del equipo de monjas dos goles contra el equipo de monjas dos goles contra el equipo de monjas dos goles contra el equipo de monjas sencillas Christian Kelly Richardson Verdes Richardson lo presiona el número 9 buen contragolpe del equipo salá gol dirica marca el gol de la diferencia tres goles contra uno tres goles dos goles de salá y dirica que marca de cabeza señores este arroz este arroz ya se cocinó bueno todavía es temprano pero vamos a ver la reacción del equipo de monjas gol de gol de la pieza el gol de la pieza el gol de la pieza finta y deja al defensa finta y deja al defensa hay que verla Jason se mete la vuelve a tener penalti señores hay un penalti a favor del equipo de en el último minuto la va a ser el número 11 3 a 2 el equipo de monja se pone cerca lamentablemente pues el tiempo ya no les va a dar ya no les va a dar Erickson, Jason va a tirar, tira golazo señores la igualó Jason en la última jugada el equipo de monja se va arriba se empataron señores último minuto y Jason la pone donde las arañas hacen su nido lamentable se les fue la empataron el partido señores empataron el partido señores en el último minuto Jason la pone ahí y el partido se acabó se acabó el partido señores gracias señores por ver este es su canal Matoso 23 gran partido muy bien señores empató el equipo empató el equipo de monja en el último minuto Jason es el héroe del equipo el jugador del partido es Jason con ese golazo señores a la arpía donde las arañas han seguido recuerden de suscribirse en este su canal Matoso 23 y no olviden en hacer el bien sin ver a quien que le viene ahí muy buen partido señores gracias 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 ya